¿Te has preguntado cuáles fueron los inicios de tus cantantes favoritos? ¿Te gustaría saber cómo filmaron esas películas que te impactaron o descubrir los detalles de los programas de televisión? Entonces prepárate, porque a partir de este momento conoceremos todo lo que está detrás del show con Alfredo Pereira. Un miércoles más, Alfredo Pereira, buenos días. Hola, ¿qué tal mi gente? Buenos días, buenos días Roy, buenos días Venezuela, sean todos bienvenidos. Una vez más, nueva edición de Detrás del Show, donde vamos a estar hablando de todo lo que esconde detrás del entretenimiento y el show business. Te voy a pedir en este momento por favor tus coordenadas digitales, cuentas en redes sociales y si hay algún agradecimiento en específico que quieras dar, pues se lo deja todo el país para que así comience la interacción continua. Activo desde ya a disposición, vía 2.0, mi Instagram, arroba alfredo pereira ve, arroba detrás del show tv, cuenta oficial del programa y vamos a estar interactuando, así que todo el mundo activo. Bueno, ya dicho todo esto, entonces vamos a entrar en material, porque específicamente vamos a estar observando imágenes de esos artistas que de una u otra manera sacaron temas musicales de plagio y se convirtieron más famosos que en los temas originales, así que tú tienes el honor de iniciar pues este conteo, por así llamarlo. Así es Roy, hoy vamos a hablar de temas musicales, canciones que artistas pues hicieron cover, pero que se hicieron más famosas que la versión original, así que señor director, cuando quiera, rodimágenes para hablar de nuestros temas que en la voz de sus intérpretes originales fueron éxitos modestos o que quedaron relegados al olvido, pero al ser versionadas por otros artistas se convirtieron en los temas más escuchados y ganadores de múltiplos premios, como este que estamos escuchando de Michael Jackson y Luis Miguel, que son dos de las superestrellas que conquistaron el mundo de la música en sus respectivos idiomas entre los años 80 y 90. Pese a sus estilos marcadamente diferentes, existe una canción que los conecta a ambos y es precisamente esta que estamos escuchando, un tema grabado por el rey del pop en su idioma original inglés en 1978, cuando formaba parte de la banda con sus hermanos de Jackson 5, los cinco de Jackson. Existe un rumor que dice que antes de que Luis Miguel lanzara su versión en español en 1990, su cover titulado No Culpes a la Noche, ambos ídolos tenían planeado grabar un dueto, pero por razones de agenda fue posible que se juntara en el estudio. La única opción del Sol de México fue reunir el tributo al pop de Michael Jackson, por supuesto haciendo esta versión en español. Mira, interesante toda esta información, pero yo te tengo otro, Alfredo Pérez, y se trata de Provócame, Roda Imágenes, señor director, para que usted pueda observar entonces de este tema musical, porque específicamente te vamos a traer un breve resumen de este tema, que también fue un plagio o una copia, una inspiración de este tema original y se convirtió más famoso, así que Roda Imágenes para que puedan observar cada uno de los detalles, además de la tónica musical, porque específicamente este tema fue publicado por el artista puertorriqueño Cheyenne en el año 1992, pero tal vez muchos desconocen que la inolvidable canción no es su composición original, sino que se trata de una canción original de un artista norlandés, René Rogers, y este artista consiguió éxito limitado en su país y la canción de este puertorriqueño logró grandes números, Alfredo Pérez dirá. Sí, señor, canciones de artistas como Cheyenne, puertorriqueño, que hizo esta versión y por supuesto lo catapultó a la industria musical, si bien Cheyenne todavía no ha hecho lo que llamamos musicalmente hablando el crossover, que ha pasado de la industria latina a la americana, pues Cheyenne es uno de los artistas, y por supuesto que ha marcado grandes éxitos en todo el mundo con canciones así como esta, Provócame. El tercero de ellos, señor director, cuando quiera, rueda de imágenes para hablar a los que les gusta la salsa, vamos a hablar también de otro puertorriqueño y es precisamente Mark Anthony, y este tema, Vivir mi vida, uno de los mayores éxitos de este cantante, Mark Anthony, este sencillo forma parte del álbum 3.0, que se esternó en julio del 2013, superando el billón de reproducciones en YouTube y por supuesto en todas las listas musicales en distintos países, pero el detalle más importante es que este tema es original de un cantante argelino llamado Cleiret, y esta canción fue lanzada principalmente en el 2012 bajo Universal Music titulada en francés, C'est la vie traducida al español como Así es la vida. Yo estuve súper pegado con este tema musical, debo confesar que lo repetí a uno y otra vez, y fue un gran éxito, pero de Mark Anthony vamos a avanzar entonces, de Puerto Rico nos vamos a Colombia, el hermano país, porque hay un artista que es bastante controversial en cuanto a muchos temas musicales, pero hoy nos vamos a abocar a uno de ellos y es el tema Loca de la gran Shakira, recordemos que ella también ha obtenido, digamos, diversos comentarios por Waka Waka, por entre otros tantos que los vamos a mencionar más adelante, sin embargo, Loca es el primer sencillo del álbum Sale el Sol de la cantante colombiana Shakira, y es una canción merengue pop que fue lanzada el 1 de septiembre del 2010 por radio, y el 29 del mismo año se lanzó el video oficial, pero esta canción no es original de La Barranquillera, pues es una adaptación que realizó Shakira de una canción de merengue urbano, llamada originalmente Loca con su tiguere, del dominicano Edward Bello, conocido como El Cata. ¿Qué te parece esta información, Alfredo? Sí, una canción de un dominicano que, por cierto, él luego de Shakira viajar a República Dominicana a grabar esta canción, hizo un featuring, un dueto con el cantante original, el intérprete original de este tema, así que bueno, hicieron una versión donde Shakira, pues por supuesto, interpreta el tema y él hace como una especie de chanteo, de rapeo musicalmente hablando. Bueno, antes de pasar a la otra, yo también quiero recordar del Waka Waka, que fue una, tal vez un plagio, también se especuló por las redes sociales de las chicas del Cannes, en el Saminamina era algo parecido, pero bueno, esto fue todo un furor en las cuentas de las redes sociales. Y Jerry Rivera también la demandó por una canción al inicio, pues copió uno de sus instrumentos, así que bueno, Shakira ha estado siempre rodeada de polémica. Efectivamente, vamos a finalizar entonces con un tema musical que también es controversia y pegó muchísimo en las plataformas musicales. Sí, también en la industria musical se acostumbra mucho a ser featuring dueto y precisamente este tema que viene a continuación, señor director, es un dueto de Bidul Nati Natacha, otra de las canciones que se convirtió en un cover, está rica y apretadita y no la trates, la versión original, rica y apretadita, fue lanzada en el año 1994 por la cantante panameño El General, canción que fue incluida en su cuarto alumno de estudio, es mundial, mientras que la versión remasterizada del tema titulado No lo Trates, se lanzó en el año 2019 por Nati Natacha en colaboración de Pitbull, Daddy Yankee, tema que fue incluido en su décimo primer alumno de estudio, Libertad 548. Mira, me encanta porque además este tema musical está pegajoso y nadie sabe las historias que hay detrás de ellos, pero también hay algo particular, Alfredo Pereira, es que en ocasiones las tónicas de la música, las notas musicales, digamos, o las letras pueden tener similitud con otras tantas, pero cuando ven el éxito que realmente alcanzan estos temas musicales por el artista que en este momento la está cantando, entonces vienen otros en los cuales sacaron un tema parecido antes y comienzan las demandas por solo, miren señores, temas de dinero, temas monetarios y básicamente yo creo que también eso se basa la industria. Sí, también hay controversia porque hay temas originales que artistas lo versionan y de repente no pagan lo que dicen, pues, el derecho de autor, el tributo, entonces por ahí siempre hay ese conflicto legal y bueno, por supuesto son canciones que sin duda alguna se hacen más famosas en los covers que con el cantante original. Es que el derecho de autor, por así decirlo, hay un límite porque en ocasiones te puede gustar una frase de algún otro tema musical que hace años estuvo en la industria y entonces la quieres copiar o la quieres amoldar a tu tema que estás componiendo en este momento, pero a partir de cierto instante o ciertos minutos de esa frase se comienza a crear como un derecho de autor, o sea, no quiere decir que si tú vas a utilizar por lo menos una sola palabra ya estás copiando algo de orto de artistas, sino si utilizas exactamente todo tal cual como dice la otra canción por un tiempo estipulado, ahí es donde comienzan los derechos de funcionar. Sí, sí, hay un límite estipulado donde ya al pasar ese límite ya empiezas como que a cobrar el derecho de autor. También hay artistas que son muy inteligentes y estratégicamente pues aprovechan al artista que esté pegado el momento para agarrar y hacer un cover o una versión de un tema que de repente ya yo canté hace años y que no tuvo tanto éxito. Los Fictories, como dice, las colaboraciones que también apoyan a la industria musical y que de una u otra manera posiciona a artistas y que ya están contemplados en la industria con otros cantos que están nuevos o que suenan pero hacen una buena fusión y creo que el tema musical se puede, bueno, de una u otra manera perpetuar en lo que es el tiempo. Pero algo importante también es adelantarnos a los hechos y quiero saber, Alfredo Pereira, de qué nos vas a estar hablando la próxima semana. Atención Venezuela, el próximo miércoles venimos con tema de televisión, una serie que por supuesto marcó un antes y un después en todas las plataformas digitales, así que usted dio en pendiente porque seguramente la vio. Redes sociales y puntos de contacto, Alfredo Pereira. Mis redes sociales, arroba alfredopereira.ve, arroba detrás del show.tv y por supuesto la invitación es para el próximo miércoles donde usted siga disfrutando de mucho más detrás del show, del mundo de la música, el cine y la televisión, acá en el Magazine TV, en la mañana. Sin duda alguna la industria de la música, el cine y la televisión esconden muchos secretos. Alfredo Pereira te espera para conocerlos en una próxima entrega en Detrás del Show.